En tu piel Estoy viviendo por él Desbogando un corazón De descargar en tu ropa Como lo voy a tocar Por estas curvas de aloja Tienes un desesperante Resistir a la mujer hermosa Parece que me gustas cantor Yo siento que estás amable Y el salario de tu corazón Y dolorosa de tu corazón Me quisiera abrazarte Pero no lo creo No lo quiero que te salve de él Porque se que sientes el río de tu dedo En tu piel Un saludo para la cámara Para la gente Amigos de Escuadrón Norteño Un saludo para la raza Que nos escucha por ahí En el YouTube y en el Facebook A toda la raza de Zacatecas San Luis Pondosí Comparito Aquí les presento a mis compadres Saludos de la raza de San Luis Pondosí Vamos a Zacatecas A todos los de Chihuahua Por ahí les mandamos un saludo Conjunto Escuadrón Norteño Aquí nos vemos en Keogor, Texas Hola mi gente Unos Conjunto Escuadrón Norteño Chequen por ahí el Facebook Bien río colorado Un saludo a todos los de San Luis Pondosí Un saludo para la gente de San Luis Un saludo para toda la gente de San Luis Andale compadres